Música Regresa a la pantalla de enlace televisión y a la plataforma virtual de enlace radio Pelota Quieta Desde hoy a las 4 de la tarde lo podrá sintonizar Regresamos hoy a compartir todas las tardes con los televidentes, con los oyentes que ya lo pedían, ya lo solicitaban Ya nos decían en la calle cuando regresa Pelota Quieta, cuando está Pelota Quieta al aire Pues hoy a partir de las 4 de la tarde ahí en enlace televisión y en enlace radio nos estaremos escuchando y por supuesto viendo Análisis, polémica, controversia es lo que usted podrá escuchar y ver de lunes a viernes en el canal de los barranqueños Bueno como siempre el análisis y la controversia es un programa que se ha caracterizado por eso En respetar la opinión de cada uno de nuestros compañeros en esos análisis Siempre en torno a Alianza Petrolera, que es el equipo que seguimos, que está ahí en la máxima categoría Pero sin olvidar también invitados especiales que podemos tener tanto en el plano local como a nivel nacional Pelota Quieta bajo la dirección de Alfonso El Pocho Molina junto a reconocidos penalistas y analistas deportivos Nos acompañará el ingeniero Wilson Cardona, siempre con los comentarios Ahí acompañado del profe William Cervantes, de José Luis Aconcha y por supuesto de César Enrique Vega Todo de manera virtual, todo a través de nuestras casas, por supuesto cuidándonos de todo este tema Guardando todos los protocolos de bioseguridad y estando con ustedes en las tardes de Pelota Quieta Ya es la quinta temporada de este programa que lo acompañará en las tardes a los barranqueños y seguidores de redes sociales